Hola, soy Lenin Jiménez, cantante de música llanera, en esta oportunidad representando a Distrito Capital. Mis inicios en la música fueron en los festivales intercolegiales, posterior a eso fui violinista en la orquesta típica del Estado Sucre. Y muchísimas gracias a Talento de Corazón y a Corazón Llanero Multimedia. ¡Talento de Corazón! Prosigue la emoción de multitudes, el programa Talento de Corazón, en su temporada 2019. Estamos convencidos que a lo unísono debemos funcionar como un gran equipo. Toda la plataforma multimedia de Corazón Llanero está desplegada para que a través de nuestra radio, de nuestra televisora, de nuestro sello discográfico, de todos los ambientes que hemos creado, esté al servicio de toda esta comunidad cantoril. Por supuesto, vamos a aperturar nuevamente la puerta para el talento Nobel de nuestra República. Aquí está Lenin Jiménez, de Caracas, del Distrito Capital. ¡Bienvenido, Lenin! ¡Bienvenido, primo hermano, pariente del tarotaro! ¿Cómo estás tú, Lenin? Muy bien, muy bien, contentísimo, feliz de estar aquí con todos ustedes, viendo tantas caras conocidas, amigos, muchachos de la agrupación. Y bueno, agradecido con la producción que nos ha tratado muy bien a los participantes, a los Nobel. Bueno, me contenta muchísimo que esa expresión suya tenga ese contenido. Otra cosa, Lenin, ¿usted es nativo, nativo de Caracas o de qué parte viene de nuestro país? Bueno, fíjate que yo siempre he dicho que soy oriental, pero yo no sé si he nacido en Caracas, criado en el estado Sucre. Sí. Pero nacido aquí en Caracas, es por eso que en esta oportunidad estoy representando a Distrito Capital. Bueno, con gran orgullo. Los aplausos para este gran exponente de la canción, Llanera. Su canción. Gracias. Buenas tardes, Teatro Junín. Seamos novios, pero eso sí calladitos, manteniéndolo bonito solamente en un secreto. Siempre callados, pero muy enamorados, tratando de no hacer ruido, ni siquiera con los besos. Bien sigiloso como el que gata un venado. Mucho cuidado con las paredes y el viento. Que las paredes y el viento tienen oído. Y ese peligro siempre va a estar al acecho. Esto no se lo confíes ni a la sombra de tu cuerpo. Mantén entre ceja y ceja que si alguien sabe lo nuestro, los envidiosos de oficio van a querer verme muerto. Teniendo este amor oculto va a perdurar en el tiempo, el día que nos dispongamos a que seamos descubiertos. Ya no les quedará ya, se les mata este sentimiento. Y que viva el llano, viva nuestra música venezolana, viva talento de corazón. Novios callados que no sepan en el pueblo, para no correr el riesgo de ver lo nuestro en el piso. Porque al saberlo van a formar una guerra, ocúltalo mientras puedas, cállalo te lo suplico. Boca cerrada, candado y llave a esa puerta, y así no entra ni una mosca ni un mosquito. Tú bien lo sabes, tenemos un escondite, somos felices cuando nos vemos solitos. Quiero que solo lo sepan, el río y los pajaritos, los árboles y las flores, donde está el poema escrito. Donde dice que te amo mil veces, te lo repito. Me provoca agarrar un lienzo, pa' pintar algo bonito. Un cuadro donde una flecha atraviese un corazoncito. Y que diga Dios bendiga a los novios callaíto. Gracias. Lenín Jiménez. Excelente canción, Novios callaíto. Acompáñame porque tenemos que seguir conociendo a la representación del Distrito Capital que le corresponde el turno a quien va a darle cierre oficial. Descubramos juntos entonces de quién se trata. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiana Sandoval, tengo ocho años de edad, represento Distrito Capital. Además, sí que me gusta cantar, me gusta bailar y modelar. Estoy agradecida de estar en Talento de Corazón. Fabiana Sandoval. Fabulosa Fabiana, ¿cómo estás tú, mi corazón? Bien. Me contenta que estés muy bien. ¿Qué canción? Yo estoy muy contento, muy emocionado. Yo pienso que se me nota la alegría de que ustedes vengan con esa sonrisota a decirle queremos luchar por nuestra amada Venezuela. ¿Sí o no? Sí. Bueno, esos aplausos para usted. ¿Qué canción trae preparada para hoy, mi corazón? Palmares de Calabozo. Bueno, muy bien. ¿Qué le va a decir a los muchachos para que la acompañen bien bonito? Arpa, maestro. Así es, Fabiana. Apreciando el horizonte en las tierras pueriqueñas, que donde todo es poesía viaja la copla, el tarará. Y a mí por la lejanía, la lejanía, caminos y tolvaneras. Palmares de Calabozo, de Calabozo, me aprendí de tu belleza. Cuando te pega la brisa, tu rama se jamaquea y te dibuja el paisaje. Con la tarde veranera, tu perfuma la llanura como flor de primavera. Y cuando la brisa que pasa, te va peinando sin envena. Palmares de Calabozo, de Calabozo, me aprendí de tu belleza. Y me lamento de tristezas y de tristezas, te escucho por la fradera. ¡Muchísimas gracias! Fabiana Sandoval, felicitaciones. Muy bella interpretación. Tenemos que conocer qué piensa nuestro jurado calificador. Así que vamos a citar a Alexander Viana, el tiburón del llano. Alexander, Fabiana por aquí, Fabiana. Fabianita, Fabianita, hermana de Pedrito Sandoval, ¿no? A quien pido un fuerte aplauso de un excelente cantante, Pedrito Sandoval, de nosotros. Muy bonita, mi negra, tu interpretación. Ya veo que tu hermano Pedro te lleva ahí encaminada hacia nuestra música. A tu papá, a quien aprecio mucho. Sigue adelante, sigue defendiendo la música venezolana. Bienvenido a tu casa, Corazón Llanero, Talento de Corazón. ¡Viva las muchachas, viva los niños! Fabiana, pasa por aquí. Hace algunos años atrás, tu hermanito Pedrito Sandoval pasó por este mismo escenario y se hizo acreedor del triunfo de la primera temporada de Talento de Corazón. Esos aplausos que vayan para ese niño, que hoy en día es un adolescente forojado y formado en la casa grande de nuestra llaneridad. Con esta niña, cerramos la representación del Distrito Capital. Al regreso, tendremos en este mismo escenario a la delegación del Estado Carabobo, Carabobo, Carabobo. Prueba pausa, al regreso mucho más de la temporada 2019 de Talento de Corazón. ¡Ya regresamos! Si hay que hacer la guerra, la guerra se hará. Ahora ven los niños, felices jugar. Y a la gente vieja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!